me llaman alberto jh hola que tal están hoy les traigo un tutorial de minecraft y les voy a enseñar a cómo hacer el lanzador de flechas súper automático y súper rápido versión 0.1 punto 7 punto 4 punto 3 punto 9 alfa vale pues bueno este es el lanzador vale y ahora os voy a enseñar a hacerlo bueno yo había hecho una diana vale necesitamos repetir dos repetidos de reston un poquito de reston y una antorcha de reston y bueno luego un dispensador y cualquier bloque para hacer una estructura vamos a ver ahora lo que hay que hacer es poner un repetidor de reston así y otro en el sentido contrario y ahora poner esto así vale ahora hay que poner una antorcha de reston y quitarla rápida vale porque si ponemos una antorcha lo que pasa es que luego se quita y se queda así vale lo tenemos que poner y quitar rápido vale a veces no sale pero bueno veis y ya se queda todo esto parpadeando y bueno ahora vamos a hacer la estructura que es muy sencilla vale ponemos un trozo de lo que sea que que vayáis a hacer la estructura vale luego dos y él y un dispensado y ahora bueno cogeis flechas vale cuantas más mejor vale a ver si matamos a la vaca esa no se va y bueno ahora ya sólo ponéis esto aquí y ya pues ya tenéis el dispensador super automático y super rápido bueno con esto podéis modificar la velocidad vale vale lo que pasa es que hay que volver a hacer volver a hacer lo de poner la antorcha y quitarla rápido vale pero bueno por ejemplo si lo ponéis atrás del todo vale bueno lo he hecho al revés pues obviamente iría más despacio vale y bueno luego haciendo escaleras podéis poner el dispensador todo lo alto que queráis vale incluso podéis poner una una red de dispensadores vale haces una esta todo con dispensadores así y para hacer una guerra con tus amigos o algo no pone ponéis una fila y que que lancen todos ahí flechas y a ver quién gana pues lo mismo bueno no lo he dicho pero voy a empezar con un amigo una serie de minecraft vale la subiré aquí a mi canal y también pues bueno vamos a parar esto ya que me está poniendo nervioso pues lo mismo me animo y subo con mis colegas que por cierto tenemos un canal os lo dejo os dejo el link en la descripción lo mismo lo mismo estábamos pensando hacer un bueno por equipos no aquí en minecraft y mira esto está que te paga hacerlo bueno pues esto es todo como veis muy sencillo bueno una cosa la inactividad de mi canal se ha debido a que estas navidades pues estaba aquí va a tener más tiempo pero he salido y todo eso y no he tenido mucho tiempo vale y bueno espero que os haya gustado darle a like y todo eso pronto subiré como hacer un un una fábrica de hierro vale y bueno pues eso es todo como veis ha sido muy sencillo y hasta la próxima bueno chavales pues aquí el bonus clip mirad lo que podéis llegar a hacer con este sistema o no nos atacan no pasa nada le damos a la palanquita y mirad chavales a ver quien se resiste a esto y bueno os aburrís un poco pues cogeis vuestro arco y bueno chavales pues habéis visto lo que se puede llegar a hacer con esto como veis es flipante bueno ahora veis que sale un poco pa 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 visto la que se puede liar con esto. Adiós.